A lo mejor no me lo quiero ¿Qué es el encendedor? ¡El encendedor! ¡Ah! ¡El encendedor! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ya encontremos! ¡Está listo! Con el encendedor, pues, mija, pues, mija Porque así es más fácil, mira ¿Qué fue con las rojas así? ¿Se le hace hoy? ¿Teníamos lo que pues? ¡Está acá! ¿Qué es la verdad? ¿Cómo que te quedas bueno a ti? Yo tengo una bella más chica, pues, weón A mí tampoco me queda la wea Nosotros somos acá de sol ¿Este quito va atrás? ¿No va así? ¿Va atrás? Sí, va atrás, en la mollera Ya vamos ¿Qué le ayuda también? ¡Qué bueno, weón! Es que va atrás, eh, Rosely, va acá atrás Sí, con la etiqueta va atrás, sí, weón Va atrás Ya, ya vamos Ya, ya, ahora sí Ya, vamos Ya vamos Bueno Uno, dos, tres Ya, ya vamos Ya, ya vamos El rey David Hoy es el cumpleaños Te la cantamos a ti Despierta Despierta, la vez despierta Mira que amaneció Ya, ya vamos Ya, ya vamos ¡Vamos! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bravo! Cumpleaños Cumpleaños Feliz Feliz, feliz Te deseamos A ti, a ti Cumpleaños Roberto Que lo cumpla Cumpleaños Cumpleaños Feliz Te deseamos Te deseamos Te deseamos A ti Cumpleaños ¡Papos! 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 El reniate de aquí es tajo ¡A la moa! Entonces ¡Papos! 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 ¡Pap! ¡Pap! ¡Hurún la deportivo de Naja! ¡Campión de la cabona! Fíjense ¡Naja por siempre será! ¡Campión de la gloria important! ¡Es el club que esta forma triunfó! ¡No acabará y vigorará y vigorará! Hoy en todo el color que se ve en la cancha a combatir, se ha de vencer o ganar, solo con la gente en la comuna y en el mar. El agua por siempre será campeón de la gloria en cortar. El club de esa forma triunfó, no acabará y vigorará y vigorará. Y tu vida delantera, que se ve en la cancha a combatir, se ha de vencer o ganar, y tu vida delantera, que se ve en la cancha a combatir. El Laja por siempre será campeón de la gloria en cortar. ¡Ya! 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 ¡Club Deportivo de Laja! ¡Ya! Está discutiendo. ¡Guau! ¡No, no, no, no! ¡Cuidado al ato! ¡Yabu! ¡Yabu! ¡Ya! ¡Hola, compañero! ¡No, dicenla! Se les va a sacar la foto. ¡Que lo muestre! 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 ¡Ni se ve! ¡Ni se ve! ¡Ni se ve! ¡Es muy chica esta vez! ¿Vos jurás que era para un niño chico? ¡Fueón! ¡Ni se ve! ¡Este cree que es para un niño chico! ¡Dale vuelta, dale vuelta! ¡Cuidado hija! ¡Sale de ahí! ¡Fueón! ¡Fueón! ¡Ah! ¡Magia, magia! ¡Oladun! ¡Oladun! ¡Está cagada esta parte! ¡Cagaron toda la hueva! ¡Mano, yo lo guardo, yo lo guardo! ¡No! ¡No ocupa, no ocupa! ¡No! ¡Uuuu! ¡Este es más grande y más contundente! ¡Y de ahí para un niño chico! ¡Ooooh! ¡No, no, no! ¡Patera! 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 ¡Chupameet! ¡Ooooh! ¡Compadre mío! ¡Mano mío, mano! ¡Mano! 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 ¡Me estoy agarrando los regalos yo! ¡Mano! 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 Estamos en la pelea ya en Chola.